Cuando se sienta así de bien soy religiosa A todas las cosas Que me hace a tu beso yo religiosa Te cuido a mis cosas Buscándome a la vuelta Yo que no me he ido quiere que vuelva Con tu mirada yo me envidia A tu lado no hay días gris